Tengo poder para decirle a la montaña de problemas que se vaya, pero mientras tanto me sostengo tranquilo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay mucho material sobre cómo ser feliz. Está lleno porque todo el mundo promete la felicidad, pero el único que realmente promete en serio que vamos a vivir una vida plena de gozo es el Señor. Aprendamos a cambiar la impotencia que nos produce la angustia de no resolver algo por la quietud y la paz y la certeza que nos da el tener la oración en Dios. Si usted aprende que sus acciones sean correctas y sabias, alineadas a la palabra, entonces todo lo que usted haga va a funcionar bien. No pierdas la paz por mantenerte estancado en tus circunstancias. Ser sabio requiere carácter y cada vez que se nos presenta un problema adelante le vamos a decir quítate de ahí y andate al fondo del mar en el nombre de Jesucristo. ¡Viva el presente! Pero disfruta el gozo que está adelante. No mires lo que miran los de aquí abajo, mira lo que mira Dios. Hay mucho material sobre cómo ser feliz. Está lleno porque todo el mundo promete la felicidad, pero el único que realmente promete en serio que vamos a vivir una vida plena de gozo es el Señor. Aprendamos a usar estas siete claves para entrar a ese gozo concreto con Dios. ¿Estás listo para eso? Dice Filipenses 4 No se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesitan y sean agradecidos. Así Dios les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que protege el corazón y el entendimiento de los que ya son de Cristo. ¿Le gustó esa palabra? Aleluya. Primera llave entonces, si entendemos este pasaje, es cambiar la angustia y el estrés por oración. Hay gente que pasa más tiempo con el estrés y la angustia que en oración. A tu vecina decirle. Dice, no se preocupen por nada, más bien oren y pídanle a Dios todo lo que necesiten. No te angusties, orá. ¿Cómo estás? ¿Angustiado? No, no te angusties, orá. Primera llave, cambie la angustia. No la tenga, no la sostenga, no la guarde. Sáquesela en oración y con acción de gracias. Así que aprendemos, aprendamos a cambiar la impotencia que nos produce la angustia de no resolver algo por la quietud y la paz y la certeza que nos da. El tener la oración en Dios es guiar a nosotros porque cuando nosotros oramos activamos el poder para cambiar esa circunstancia. La angustia no cambia nada, el llanto no cambia nada. Puede ser que alguien te abraza y te diga pobrecito, pero nada más. Pero cuando usted en vez de angustiarse ora, usted recibe poder para transformar la circunstancia. Como Jesús le pega un grito a la tormenta y la tormenta se calma porque hemos cambiado la impotencia y la angustia de que circunstancias que nos rodean no sean buenas, las transformamos. Aleluya. Jesús dijo en Mateo 21, les aseguro que si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera y más todavía. Si le dijeran a esta montaña quítate de aquí y échate en el mar, ella les obedecería. Qué bueno sería que aprendamos a usar la oración en vez de quedarnos en la angustia y cada vez que se nos presenta un problema delante, le vamos a decir quítate de ahí y andate al fondo del mar en el nombre de Jesucristo. Cuando lo hacemos en fe, usted va a empezar a cambiar su manera de disfrutar la vida. Los que disfrutan la vida confían en Dios y entregan todo a Dios en el nombre de Jesucristo. Aleluya. La segunda llave es buscar y recibir la paz de Dios. Porque el pasaje dice, no se preocupen por nada, oren, pídanle a Dios y sean agradecidos. Y dice después, así Él les dará su paz. Esa paz que la gente de este mundo no alcanza a comprender, pero que te protege el corazón y el entendimiento. De aquellos que ya conocieron al Señor. Así que la segunda llave es buscar esa paz. Así Dios le dará esa paz que protege el corazón y el entendimiento. Salmo 34 nos enseña y dice, apártate del mal y haz el bien. Bien, busca la paz y síguela, busca la paz y síguela. Tiene que aprender a tener olfato, olfato espiritual para detectar la paz. Aleluya. Hay gente que lo invitan a un asado y no sabe manejar el GPS o a veces no detecta bien dónde es la dirección. ¿Saben cómo llega? Haga eso con la paz, haga eso con la paz. Si usted está hablando con alguien, está por planear un negocio, está por comprar algo y huele que no hay paz. No se meta, busca la paz y síguela. Donde usted ve que está el perfume de la paz de Dios, ahí usted avanza. ¿Cuánto más van? Esto es espiritual, no es natural. Por eso los hijos de Dios podemos buscar la paz y seguirla. Así que no pierdas la paz por mantenerte estancado en tus circunstancias. Filipenses 4. Dice, no digo esto porque esté necesitado, dice el apóstol Pablo. Pues, escuche, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y en cada una de las circunstancias. Tanto a quedar saciado como a quedarme con hambre. A tener de sobra como a sufrir escasez. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo va entendiendo, lo va entendiendo, lo va entendiendo. Tengo poder para decirle a la montaña de problemas que se vaya. Pero mientras tanto me sostengo tranquilo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es que yo quiero ser feliz y tengo escasez. Sea feliz, parado en ese lugar, en la paz de Dios, sabiendo que Dios lo va a sacar de ahí. Estoy en confianza. Aleluya. Busco la paz y no la pierdo. Pero para mantener esa paz de Dios, acuérdense que la llave es buscar la paz de Dios y mantenerla. Para mantener la paz de Dios, dice Primera de Pedro 5. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Hay gente que conserva las preocupaciones adentro de la cabeza. Y entonces se van a dormir y se acuestan así y a los cinco minutos hacen así. Y se dan vuelta y aprietan así, se les vuelve a abrir. Dice la palabra, echen toda su ansiedad sobre Él. Y en esta versión dice, pongan todas sus preocupaciones en las manos de Dios. Para eso tenemos que aprender a hacer oraciones de confianza. Oraciones de fe con acciones de gracias. Señor, no sé cómo resolver este problema. Así que te lo entrego y lo pongo en tus manos y te doy gracias, Señor. Señor, gracias porque sé que ya está en tus manos y que vos lo vas a hacer. Aprendo a descansar en lo que no veo. Porque la paz es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no se ve. Señor, ahí está. Lo puse a los pies de la cruz del Calvario. Señor, el que todo lo puede ya tiene eso y Él conoce mi necesidad. Y ahora yo descanso, me relajo en tranquilidad. Y la paz que Dios me dio, no la voy a perder. Estás diciendo, Señor, a mí me preocupa mucho esto que viene. ¿Y cómo estás? Bien. ¿Estás fingiendo? No, estoy bien. Porque la paz de Dios protege mis pensamientos y protege mis emociones. Así que aquí estoy, Señor, confiando. Así que aprenda a entregar su ansiedad y su angustia. Hay gente que trata de sacar su angustia, la convierte en enojo y se pelea con todo lo que le pasa encerca. No haga eso. Vaya en oración con gratitud a Dios y entréguele todo. Y si siente que todavía no está listo, vuelva a ponerse. Una vez un pastor predicó hace muchos años, una pastora, mi pastor desde hace muchos años predicó, que a veces uno viene, entrega la carga y dice, Señor, y está dos horas ahí y le entrega la carga. Pues, Señor, gracias Dios mío. Señor, amén. Y toma la carga, se la pone de vuelta y se va. Cuando la entrega, la entrega. Y cuando da gracias, de gracias en serio. Y diga, Señor, ahora no es mi problema, ahora es tu problema. Y usted se libera, que alguien me diga, amén. Aleluya. Vamos yendo. Tercera llave. Aprenda a pensar, a hablar y a actuar con sabiduría. Sea sabio, no necio. Los necios dicen amén. Los sabios dicen amén. Tengo una congregación de sabios. Dios, ¿sabe una cosa? La necedad opera cuando explotamos, opera cuando una emoción fuerte de angustia, de tristeza, de desesperación, nos gobierna y nos hace hacer cosas que no las hemos pensado. En cambio, el sabio sabe lo que Dios dice que se debe hacer o decir o pensar y lo hace. Ser sabio requiere carácter. Ser sabio significa no hagas nada que pueda ofender a Dios porque el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Aprenda a tener sabiduría en su forma de pensar. La mayoría de las personas pierden la oportunidad de ser felices o de vivir en plenitud cuando se dejan gobernar por los pensamientos incorrectos. Renuévense en el espíritu de la mente. A la gente este problema le angustia y a mí no, no porque tengo sangre de pato. ¿Saben por qué no me angustia? Porque sé que Él está cuidando y que mi socorro viene del Señor. Y aprendí a confiar en Dios. Y eso es fe, eso es el Evangelio, eso es poder de Dios. Para la gente es locura, pero para mí es poder de Dios aprender a descansar en Dios en lo que hago. La recomendación del Espíritu Santo en el libro a Filipenses dice, en la carta a los Filipenses dice, y ahora amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, honorable, lo justo, lo puro, lo bello, lo admirable. Cuando estás en un problema pensás lo calamitoso, lo terrible, lo destructivo. Tenés una mirada de ruinas, de muerte, de la oscuridad. Piensa en lo que es puro, en lo que es bello, en lo que es admirable, pero no tiene nada que ver con mi problema. Mejor pensar en las cosas de Dios y en las grandes hermosuras de Dios. Piensen en cosas excelentes y dignos de alabanza. Cosas dignas de alabanza. ¿Cómo piensa Dios? Pensemos como Él. ¿Cómo piensa Dios? Porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes, pensamientos de paz y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Aleluya. ¿Cómo piensa Dios? Mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Por eso mis caminos son más altos. Si tus pensamientos son de allá abajo, usted va a caminar por ahí abajo. ¿Cómo es eso? Lo que temí, eso me aconteció. Pensaste cosas de acá abajo y caminaste en los caminos de acá abajo. Pero si tus pensamientos están en el cielo, vas a desplegar alas como las águilas y tus caminos serán diferentes y vas a vivir cosas diferentes. ¡Qué suerte que tiene este! ¡Qué suerte! Mis pensamientos me hacen caminar en los caminos de Dios porque yo voy a alinear mi cabeza con las de Dios. Mi mente y mi razonamiento natural me dice angustiate, preocupate, llorá, hace algo. Y yo digo, Señor, sí que voy a hacer algo. Voy a confiar en Él y voy a poner mis pensamientos en Dios. Y si no sé en qué pensar, recitaré un salmo de memoria. Señor, y me acuesto y en vez de pensar en la angustia, digo, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. ¡No tengo miedo! Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Aprenda a enfocar sus pensamientos en el cielo y no aquí abajo. Me detengo en esto porque es demasiada la cantidad de gente que pierde su paz por causa de su croqueta dando vuelta. ¡Aleluya! Use sabiduría en su forma de actuar. Haga lo correcto, no lo incorrecto. Proverbios 10, dice, al necio le divierte hacer el mal, pero al sensato le da placer vivir sabiamente. Sabiamente. A Josué, el Señor le dio una palabra. Nunca dejes de leer el libro de Dios, la Biblia, el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica. O sea, que lo que hagas sea lo que está escrito. Hacé lo que Dios dice para que tengas éxito en todo lo que hagas. Si usted aprende a que sus acciones sean correctas y sabias, alineadas a la palabra, entonces todo lo que usted haga va a funcionar bien. No seamos necios, seamos sabios. Una llave es la sabiduría para actuar, para pensar y para hablar. ¿Sabe lo que dice sobre los necios? O sea, lo contrario de sabio es necio. Dice en Proverbios 11, en la segunda parte del versículo 29, dice, el necio será sirviente del sabio. ¡Ay, Señor! Un montón de necios ayudando a un sabio. Porque el necio será sirviente del sabio. Proverbios 16 dice, los que están atentos a la instrucción, o sea, que son capaces de seguir aprendiendo, prosperarán. Los que están atentos a ser enseñados, prosperarán. Los que confían en el Señor, se llenarán de gozo. Sea sabio. Sea sabio en lo que hace. Que alguien me diga, ¡Amén! Y también tenés que aprender a ser sabio, no necio, en tu forma de hablar. No sólo de pensar, no sólo de actuar, sino también de hablar. Hay gente que si se cosiera la boca, le iría mucho mejor. Porque a veces, al declarar tantas cosas, eso pasa en hombres y en mujeres, pero he visto muchas hermanas mayores que son. No le preguntes cómo te va, porque va a aprovechar y te va a descargar toda su lista. Es más, tienen cara preparada. Ustedes están así, mirante, y les dice, ¡Ey, te bendigo, qué bien! Sí, sí te saluda. ¿Y cómo te va? Prepara la cara y empieza a contarte. Sea sabio en su forma de hablar. Dice Proverbios 10. Las personas sabias atesoran el conocimiento, pero el hablar por hablar del necio invita al desastre. Dígale, ¡Mmm! Alguno de al lado. Proverbios 10. Dice, Encubrir el odio te hace un mentiroso, difamar a otros te hace un necio. ¡Ojo los chusmas! Los que están en el... ¿Vió los programas de Chimento? Alguien me dijo, si hiciéramos un programa de Chimento cristiano sería un éxito. ¿Sabes con quién se peleó el pastor tal? A ver, vamos a escuchar. Dice que el que difama a otro es un necio. Ser sabio significa, si tengo algo bueno para hablar de alguien, lo hago. Y si algo quiero, pienso o quiero entender que algo está mal, me callo la boca. Mi forma de hablar no me va a llenar de necedad. Que alguien diga, ¡Mmm! Bien, voy a apurarme. Cuarta llave. Cuarta llave es la obediencia. Si usted quiere ser feliz sea obediente. Si usted es un desobediente, le aseguro que no va a poder disfrutar su vida plenamente. Los obedientes la disfrutan. Deuteronomio 7 dice, Si ustedes cumplen siempre todas las enseñanzas, Dios también cumplirá las buenas promesas del pacto que hizo con sus antepasados. Si son obedientes, Dios los bendecirá, los amará, los convertirá en un gran pueblo y a los hijos de ustedes los hará felices y les dará mucho trigo, mucho vino y mucho aceite. Además, hará que tengan muchos ganados en la tierra que les prometió nuestros antepasados al obediente. Nunca habrá otro pueblo tan bendecido como el de ustedes. No habrá una sola familia que no tenga hijos y todos sus ganados tendrán crías. Dios no permitirá que ninguno de ustedes se enferme. Cualquiera que los odia recibirá el mismo castigo que recibió Egipto. En cambio, a ustedes no les pasará nada. ¿Quiere ser feliz? Sea obediente. ¿Quiere ser feliz? Sea obediente. En la obediencia está la bendición dice la Escritura. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Son simples estas cosas pero si uno las aplica vas a cambiar una vida normal, monótona, común o parecida a las que no tienen a Dios por una vida plena en la que cada minuto lo vas a disfrutar. ¡Aleluya! ¡Quinta llave! ¡Liberate de toda carga de una buena vez! ¡Liberate de todo peso extra! ¡Liberate de esa carga que te aplasta! Dicen Hebreos 12 Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos hablando de la fe despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay un secreto despojarnos de todo peso. El peso de las cosas de antes son simples dice el apóstol Pablo olvidando ciertamente lo que queda atrás me extiendo lo que está delante. Hay gente que trae mucha carga de cosas que ya pasaron si ya pasaron ya pasaron punto tu gozo tu alegría están puestos delante no atrás es hacia donde estás yendo así que olvídese de lo que queda atrás de una buena vez. Nos enseña despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia ¿qué quiere decir despojémonos de todo peso? La palabra original griega que se usa ahí es onkos que es una que significa una masa que se dobla una masa que se dobla encorvándose por su carga una masa que se dobla encorvándose por su propia carga también significa estorbo o peso ¿saben? quítate toda esa carga que te dobla quítate esa carga que te dobla me impresiona que la palabra griega original de esa carga o de esa masa sea onco de allí aparece la palabra oncología que se refiere al cáncer esas cargas son un cáncer esas cargas son un tumor que no deberían estar ahí y hay que sacárselas de encima la biblia dice que nos despojemos de todo peso que nos despojemos de todo onkos que significa aprenda a sacarse de encima la amargura eso es un cáncer sáquese de encima las enemistades si va él ya no voy vaya es que ni me saluda mejor quítense de encima las ofensas estoy ofendido por no, no, no yo les enseñé una vez que los cristianos que vuelan alto son los cristianos inofendibles sáquese la ofensa si la carga son temores cambie su temor por una verdadera confianza en Dios negocia y quite su su temor y llénese de fe van a los que no tienen a Dios no te van a entender pero los que tienen a Dios van a descubrir que esa es la mejor manera no cargar con esos temores o esas cargas aprenda a descansar en Dios libérese de la ansiedad no pierda la paz ¿se acuerda lo que leímos? primera de Pedro 5 repito pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes aleluya quítese toda carga no la acepte sáquese la de encima sáquese todo sobrepeso algunos también van a tener que hacer dieta pero sobre todo toda carga espiritual ¿me dice amén o no? sexta llave para que usted disfrute de la vida se llama esperanza hay que descubrir el poder de la esperanza primera de Pedro alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva en otra versión dice una esperanza viviente ¿saben? la esperanza que viene de Dios es una esperanza que tiene vida propia hay esperanzas que son humanas terrenales que las tengo que sostener yo tengo la esperanza de que cuando esté este político va a ser tal cosa y por ahí no lo hace yo tengo la esperanza que un día de esto alguien me va a regalar plata pero si Dios no te habló de algo de eso no tengo la esperanza de las esperanzas naturales hay que sostenerlas me falló bueno voy a volver a creer y está la Biblia dice que Dios nos resucitó para una esperanza viviente una esperanza que tiene vida propia cuando yo tengo esa esperanza en mí esa esperanza me sostiene por el poder del Espíritu Santo por eso ese versículo que tantas veces les repito y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer la esperanza viviente es una esperanza que te trae gozo y te trae paz en medio del conflicto y cuando nada razonado te da una salida la esperanza en Dios te dice yo miro allá adelante está mi victoria la estoy viendo en medio del problema estoy viendo la victoria adelante la esperanza es saber que tu mejor momento está por llegar no lo peor sino el mejor momento está por llegar lo que tenés por delante aleluya en romanos dice alegrense por la esperanza segura que tenemos pero es que no siento nada ahora no ahora alegrate por la esperanza eso es fe tengan paciencia en las dificultades y sigan orando alegrense por la esperanza segura que tenemos tengan paciencia en las dificultades y sigan orando viva el presente pero disfrute el gozo que está adelante este presente hoy no tiene mucho gozo yo me gozo con lo que viene delante con la esperanza que tengo es lo contrario a ser humano dice Mateo 6 el Señor el Señor no se preocupen por el día de mañana porque el mañana traerá sus propias preocupaciones cada día ya tiene sus propios problemas Dios le está diciendo a la gente no hagas lo que hacen muchos estás preocupado por todo lo que pasa y encima ya vas juntando los problemas de los días de adelante y allá puede pasarme esto y en lo otro me va a pasar aquello y juntan toda la mugre de los bajones que pueden venir y Dios dice no hagan eso no hagan eso al contrario gócense en la esperanza de las victorias que están delante Dios no nos da permiso dice en el mundo tendrán aflicciones pero en cada uno Dios va a mostrar su mano y me va a ayudar con poder y estaré animado pero las aflicciones del futuro no las traigas a cada día le basta su propio mal ya llegará su momento pero si el gozo de la esperanza que está delante ese si traelo y disfrutalo ese es el plan de Dios mira el futuro esperando el gozo de Dios aleluya será que se puede Jesús lo hizo así Jesús lo hizo así dice Hebreos 12 pongamos toda nuestra atención en Jesús esa es la manera de estar esperanzados pues de Él viene nuestra confianza y Él es quien hace que confiemos cada vez más y mejor Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento Él sería muy feliz el Señor tomó fuerzas en el gozo que estaba adelante cuando Él estaba en su peor sufrimiento aprendamos de Él que cuando algo está mal tenés que decir tomo aire de la esperanza que tengo delante porque yo nací para ser más que vencedor yo nací para vivir siempre en triunfo para vivir de gloria en gloria yo sé que lo que viene adelante es una gran victoria porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor porque sé que Dios nunca me va a dejar caer y Él va a hacer que yo termine la historia en una victoria alguien diga un amén séptima llave aprende a mirar todo con los ojos de Dios desde la óptica de Dios mira todo con ojos de eternidad no mires lo que miran los de aquí abajo mira lo que mira Dios aleluya tenemos que aprender a abrir nuestros ojos espirituales a las pequeñas grandes cosas que la mayoría de la gente pasa por alto Dios nos regaló tantas pequeñas preciosas perlas y brillantes en nuestra vida que no las vemos cuando estamos enfocados en otras cosas a medida que la edad avanza uno va descubriendo cuantas cosas no disfrutó en algún momento pero cada vez que la edad te enseña eso descubrís que ya las perdiste Dios dice yo quiero que las veas antes y las vayas disfrutando las vayas disfrutando un día estaba muy estresado y eso me había puesto de muy mal humor y yo había generado una atmósfera medio tensionada en mi casa tenía mucho trabajo servía al Señor ya estaba empezando a pastorear como ayudante de mi pastor en ese momento tenía mis tres chicos en diferentes edades uno pequeño el otro mediano y el otro en la escuela y había que atenderlos a todos en su tamaño y en sus cosas y cuando yo volví a decir che hay que llevarlo a tal a la escuela porque tienen tal cosa ahí salía de vuelta y estaba así y ya llevaba varias semanas con esa amargura y un día el Señor me dijo mira quiero que me escuches con sabiduría a todo el mundo le pasa esto se siente amargado cuando está con las complicaciones corriendo y después cuando se vuelve viejo y sus hijos se casaron y se mueven dicen crecieron demasiado rápido y no los pude disfrutar el problema no fue la velocidad en la que crecieron el problema es que no los viste ni los disfrutaste cuando era el tiempo de hacerlo ese día cambié totalmente mi manera de actuar y ahora lo estoy haciendo con mi nieto y digo Señor antes que se me crie tan rápido me voy a tomar tiempo para compartir con ellos a veces me pierdo reuniones familiares están todos reunidos charlando en la mesa y yo estoy jugando a hacer este el hombre araña ahí trepado al sillón con mi nieto pero lo estoy disfrutando porque son cosas pequeñas que después no la vas a agarrar cosas que la gente no lo ve y se les pasa de largo disfruta disfruta tus padres si los tenés todavía disfruta el levantarte cada mañana y poder estar activo y poder estar movido el día que deje mi trabajo no disfruta que todavía estés trabajando cuando estás pensando ay me cansa el estudio disfruta el tiempo de estudiante disfruta el compartir con otros yo no me olvido más de las juntadas de mate cuando preparábamos las finales de la facultad eso era cansador pero era divertidísimo y uno no tenía preocupaciones y vivía un montón de cosas pero en ese momento no las disfruté porque no las sabía ver por eso empezamos a mirar con ojos de Dios las cosas que tenemos el Señor dice no miren las cosas que se ven porque son pasajeras miren las cosas que no se ven porque esas son eternas saben la gente que sabe que está llegando a su tiempo final está en un hospital en una enfermedad terminal o o sabe que se está por morir la gente que está muy cerca de la muerte nunca se angustia de no haber trabajado más nunca se lamenta de no haber comprado más casas nunca se lamenta de no haber se lamentan de no haber disfrutado las cosas pequeñas de no haber visto con los ojos que Dios ve a veces nos detenemos un momento y pegamos un vistazo a nuestro alrededor y dejamos de ver esas cosas que nos molestan eso que está acá y veo por detrás cuantas pequeñas cosas hermosas tenemos para disfrutar mire fotos de hace algunos años y usted va a ver momentos y reuniones y cosas que lindo que era eso pero yo ese día estaba loco porque tenía que cocinar para todo y no disfruté nada dése cuenta que hay mucho para ver la gente pasa la vida sin disfrutar a Dios sin disfrutar la presencia de Dios sabe que en el cielo vamos a vivir en la presencia de Dios pero cuánto vamos a valorar que cuando estábamos en el tiempo de la lucha en nuestra carne aquí en la tierra podíamos encontrarnos con él y teníamos esos encuentros esos encuentros privados allá en el cielo vamos a ser cientos de miles de millones cerca de la presencia de Dios aquí cuando lo buscamos es personal y viene a estar con nosotros para sostenernos aprendamos a valorar abrir los ojos a la mañana y sonreírle al Espíritu Santo alguien me hizo un chiste tonto ayer un chiste tonto pero que me produjo un click en entender dice que se acerca a alguien y le dice te voy a regalar un millón de dólares no en serio te voy a regalar un millón de dólares wow que bueno me alegra pero te lo voy a dar pero mañana no vas a amanecer hoy será tu último día no no quiero así que para vos levantarte a la mañana mañana a la mañana vale más que un millón de dólares si sin embargo vas a abrir los ojos y no te vas a dar cuenta de lo que significa tener un nuevo día otra vez volver a disfrutarlo ¿sabes? cuando uno aprende a disfrutar de lo que tiene puede decir como dice el apóstol Pablo hasta en nuestras tribulaciones yo disfruto porque él aprendió que por ahí estaba en medio del conflicto pero decía señor disfruto que me pasa eso porque te estoy sirviendo señor disfruto que estoy vivo disfruto que puedo sentir disfruto la esperanza que tengo puestos los ojos en Jesús el autor y planificador completador de nuestra fe nada te puede quitar que seas feliz nada te puede quitar que nos podrá separar del amor de Dios angustia hambre desnudez en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó renova tu cabeza no piense como el mundo vos y yo somos unos privilegiados Dios está conmigo y si él está conmigo quien contra mí él y yo somos mayoría si tengo todo y no tengo a Dios que tengo si tengo a Dios que me falta que manera de desenfocarnos el mundo y el diablo para que no disfrutemos lo que tenemos sé feliz ahora sin que nada cambie y Dios va a empezar a cambiar las cosas pero no te vas a desesperar porque cambien porque vas a estar disfrutando no vas a estar desesperado y sin embargo tu vida irá en crecimiento porque encontraste el camino perfecto se anima que oremos a Dios para que él nos envuelva con ese gozo y esa fuerza le invito a ponerse y decirle Señor aquí estoy listo Aleluya Aleluya disfrutar lo que Dios te entrega recibí una un gráfico de esos que que mandan por las redes que decía hijo esta mañana te preparé un amanecer increíble le puse colores muy especiales estuve inspirado mezclé tonos de celestes con tonos de lo diseñé con rayos de sol y de luz impactantes lo hice para vos pero no lo viste no importa mañana te hago otro cada amanecer es valioso cada despertar es valioso cerra tus ojos en el Señor por favor ahora y yo les propongo que seamos sabios y lo primero que vamos a hacer les propongo los que están conectados también pídale perdón al Señor por correr esta vida sin mirar cuanta cosa linda y alrededor nuestro Señor perdóname porque muchas veces estuve enojado o estuve amargado cuando tenía todo para ser feliz muchos días estuve amargado y estuve enojado y estuve en un pozo de tristeza y tal vez realmente no tenía nada pero estabas ahí yo te tenía a vos Señor Dios aquí estoy Señor te pido perdón si no aprendí a disfrutar cada minuto de mi vida así que ahora te pido que me ayudes quiero disfrutar este minuto y el que viene cada momento de este domingo cada momento de mañana abrir mis ojos y disfrutar respirar disfrutar la esperanza que tengo delante sabiendo que lo mejor de mi vida está delante mío aleluya aleluya Señor enseñanos a cambiar toda angustia y toda carga por oración enseñame a cambiar esos momentos de tristeza por momentos de oración en fe enseñame a buscar Señor y a recibir con fuerza la paz de Dios que sobrepasa todo razonamiento quiero que que mi alma esté protegida por ti Señor te pido Señor que me enseñes a ser sabio y no necio sabio para hablar sabio para pensar sabio para actuar te pido Dios que me enseñes a librarme de toda carga del alma no quiero vivir doblado como ese honcos como esa masa que se dobla por la carga Señor tal vez hasta me acostumbré y hasta disfruté andar con esa carga pero ahora te la entrego te la entrego Señor te la entrego aprendame aprendamos a echar nuestra ansiedad sobre Él enseñame a echarme angustia sobre ti a veces hay gente que está muy angustiada y corre a poner música de antes a ver si le ayuda en el ánimo dobla tu rodilla porque la música nueva del cielo es mejor despertá y recibí la esperanza que viene del Dios de esperanza no importa que tan oscuro sea un día que tan triste sea una etapa lo que está adelante es mejor porque el gozo de Dios viene hace como Jesús disfruta de las bendiciones que están adelante antes de que lleguen disfruta el gozo de tu futuro disfrutalo ahora y no hagas como los necios que toman la carga del día y suman las cargas de lo que viene enseñanos Dios mío a mirar todos con ojos de eternidad a disfrutar las cosas que nadie valora a descubrir Señor que aunque no tenga un peso muchas veces soy rico por todo lo que me diste a disfruta